Mi nombre es Iliana Rolón, tengo 30 años, soy de la ciudad de Concepción, nací y crecí en Concepción. También me gradué en Concepción, estudié la carrera de Ingeniería Civil, me gradué en el año 2021. Como parte de la carrera hice una movilidad académica a través del programa Erasmus también, pero de movilidad de grado académico en el año 2016-2017, realicé dos semestres de la carrera en la Universidad de Perú ya en Italia. Esta no es la primera vez que yo aplico a una de las vetas de másteres conjuntos Erasmus. Después de graduarme intenté por este mismo programa por el que me voy ahora. Lastimosamente no se pudo en ese momento, pero seguí intentando, persistiendo. Llegué a postular también a otros programas, porque el programa permite postularte hasta tres másteres en el mismo año. Entonces yo también llegué a postular a otro máster que tampoco pudo ser. Sin embargo, después de persistir por alrededor de tres años, por fin tuve la buena noticia de que salí adjudicada con esta beca. Me enteré del programa de SMACS, Smart Cities and Communities, ofrecido por la Unión Europea a través de sus becas de másteres conjuntos. A través del grupo que tenía de exalumnos, alumni Erasmus. A través de eso pude acceder a la lista de todos los másteres que tenía. En realidad postulé a más de un máster, pero este fue el que tuvo un resultado satisfactorio. El mes pasado me informaron de que había sido adjudicado con esta beca, en la cual voy a estar estudiando en tres universidades de Europa. La primera de ellas en el País Vasco, en España, en la Universidad del País Vasco. El segundo semestre en la Universidad de Mons, en Bélgica. Y el último semestre en la Universidad de Basa, en Finlandia. El último semestre está dedicado al trabajo de tesis que se realiza en una de estas tres universidades. El primer consejo que le doy a la mayoría es que estudien idiomas, porque muchas veces el idioma es una barrera para poder acceder a oportunidades. En mi caso, yo desde que estaba en el colegio estudié inglés y hasta ahora sigo aprendiendo. Muchas de estas universidades requieren un cierto nivel de inglés, por lo que hay que pasar algunos exámenes tipo estándar. En mi caso, yo rendí el IELTS. Entonces, ese es el primer paso, creería yo, en la preparación para postular, sobre todo si no se va a aplicar a un país que es de habla español. También que tengan mucha persistencia, que como yo, a lo mejor las primeras oportunidades no se les van a dar. Sin embargo, van a ir aprendiendo ya durante el proceso quizás que es lo que les faltó, que es lo que pudieron poner más empeño. Entonces, para poder seguir preparándose y para que la siguiente sí tenga una mejor preparación para poder alcanzar el máster. No me niego la posibilidad también de que si se me da una oportunidad de trabajo allí me pudiera quedar, pero ahora mismo tengo intenciones de volver y de poder aplicar todos los conocimientos adquiridos en el extranjero y poder trabajar en mi campo de trabajo implementando nuevas tecnologías y todo lo que el programa va a brindar a mi formación para poder compartir con los demás. Así también participar en las universidades, en programas, quizás, porque no, también enseñando algunas materias, por ejemplo, o realizando cursos, capacitaciones, otras enseñanzas que pueda transmitir a los demás compañeros de trabajo. Estoy muy emocionada por la oportunidad, con muchas ansias de poder estar ya allí. También, un poco de miedo, no lo voy a negar, porque es un desafío grande, sobre todo porque he de estudiar ya hace algunos años, solamente estaba trabajando, entonces es como que entiendo que me podría costar un poquitito volver a la academia, ¿verdad? Y realizarlo en otro idioma y en otro país, con otros estándares también académicos, entonces sí, me siento un poco nerviosa también, pero como también ya tuve la experiencia en intercambio y de haber vivido un año en el extranjero, es como que al mismo tiempo también me siento más tranquila y segura de que todo va a salir bien. Les animo a todos a que puedan postular, así como yo también, para tener esta oportunidad increíble. Pueden ingresar a eurobecas.com.pi y allí van a encontrar toda la información necesaria para poder postular a estos másteres. Gracias. 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 Gracias.